¿Cuáles son las tecnologías educativas? En las tecnologías educativas existe la posibilidad de personalizar de acuerdo al perfil del alumno, tanto los itinerarios de aprendizaje como los contenidos, etc. Con lo cual se pueden adaptar, por ejemplo, a alumnos discapacitados o alumnos con determinadas características culturales, lengua de origen, etc. Y luego, por otra parte, existe un campo muy interesante que está creciendo mucho, que es el de la educación afectiva, que además posibilita que estos sistemas puedan ser conscientes de cuál es el estado anímico emocional en cada momento del estudiante y actuar en consecuencia. Y del mismo modo, pues pueden hacer que el estudiante interaccione con unos avatares, con un aspecto humano y que también pueden comunicar emociones. Si a esto unimos otras tecnologías, como por ejemplo la realidad virtual o la realidad aumentada, pues parece que podemos reproducir totalmente la experiencia de aprendizaje presencial. Pero estas tecnologías tienen sus riesgos no solo para las poblaciones de renta baja, como pueden ser las de los países africanos con quienes hemos colaborado en este proyecto de aprendizaje de servicios, sino también para todos. Se han estado mencionando en la sesión anterior, se ha hablado de la autonomía, de la privacidad de datos, pues lógicamente estos sistemas de aprendizaje recaban muchos datos, no solo datos personales, sino datos de registros académicos y todos los datos de interacción, incluso datos fisiológicos para poder evaluar las emociones del estudiante. Luego plantean problemas de privacidad muy grandes y también de autonomía, por supuesto, y más aún cuando con las posibilidades de manipulación que abre el conocimiento del estado afectivo de los estudiantes. Todos estos problemas resulta que son aún más graves en el caso de los países de rendas bajas, porque en principio, para que estas aplicaciones tengan estas capacidades, hemos tenido que entrenar previamente unos modelos con técnicas, algoritmos de aprendizaje que utilizan unos repositorios de datos. Y, primero, esto requiere una potencia computacional muy grande, unas infraestructuras muy potentes y, del mismo modo, disponen muchos datos. Desde el momento en que un país de renta baja no tenía acceso a desarrollar este tipo de aplicaciones por la falta de estas infraestructuras y desde el momento en que las aplicaciones que están desarrolladas en los países de renta baja que han partido de unas muestras de datos en las que no están representados los estudiantes más empobrecidos, marginalizados, etcétera, o incluso el problema que antes se ha mencionado también de sexo. Estos datos reflejan los excesos discriminatorios, los estereotipos, etcétera, de las sociedades en que los datos son capturados. Entonces, esto causa que las aplicaciones disponibles no están adaptadas a los contextos tan idiosincráticos, además que existen muchas veces en los países de renta baja. Por otra parte, existe también el problema de la desventaja competitiva en el mercado de la educación. Antes también se ha mencionado cómo las tecnológicas están adquiriendo muchísimo poder también en el campo de la... Están muy interesadas en el campo de la educación, ¿no? Tenemos el riesgo de que la educación se mercantilice. Y por otra parte, pues imagínate las universidades estas africanas con las que hemos trabajado, pues están claramente en desventaja frente a otras universidades que vengan sus cursos online y que a lo mejor son unas universidades que nos ofrecen a unos precios muy asequibles y que son universidades de prestigio, ¿no? Finalmente, existe un riesgo, que esto tanto en los países de renta baja como también en nuestras propias sociedades, de que aparezcan dos categorías de estudiantes. El estudiante de élite que estudia en la universidad presencial y luego pues la plebe que recibe una educación robotizada, a distancia, automatizada, masificada y además una educación que está muy focalizada en desarrollar unas competencias sobre el mercado del trabajo, pero no en educar en valores, en una educación de amplia perspectiva, con educación ético-civica, etcétera, ¿no? Y pues es el problema que estas universidades no tienen la infraestructura para desarrollar por sí mismas aplicaciones orientadas a su contexto cultural y que por otra parte también generalizar el uso de este tipo de educación es una degradación de los servicios educativos y es verdad, o sea, me entristece pensar que algunos alumnos no notarían la diferencia. Hasta tal punto, algunos profesores actuamos ya de forma robotizada en este mundo de prisas y de estrés en que estamos todos, ¿no? Bueno, no tenemos una verdadera presencia y una verdadera consciencia y no vemos realmente al estudiante a veces con el que estamos interaccionando.